Nosotros como puestos de trabajo nuevos podemos decir que hemos generado más de mil puestos de trabajo haciendo una encuesta que estamos llevando a cabo desde hace un año y medio con todas las empresas. Tenemos un número de trabajadores mínimos al día de hoy que supera las 2.000 personas en contratación directa junto con unos 1.800 personas trabajando como contratistas, lo cual realmente refleja el fuerte impacto en la generación de empleo y sobre todo lo que son empleos indirectos. En minería se multiplica eso por un factor de 3, que son toda la gente que después vive o trabaja a partir de ese trabajo que se genera, tanto en la empresa como en los contratistas que trabajan en el proyecto. Por lo tanto, pensamos que estamos impactando en cerca de 10.000 puestos de trabajo en la provincia. ¿En cuanto a las inversiones, de cuánto fue? En cuanto a las inversiones, lo fuerte que tuvo la provincia de Jujuy con todo el trabajo que se viene haciendo estos últimos tres años con el gobernador Carlos Morales, con el ministro Juan Carlos, ha sido que comience la construcción y que ya esté produciendo minas chinchidas, que fue una inversión de 81 millones de dólares, que generó 240 puestos de trabajo nuevos en chinchidas, que permitió mantener 260 puestos de trabajo en Piquita, que hoy en día está creciendo cada vez más fuerte, y está bastante bueno. Junto con eso, permitió ya la construcción y la inauguración reciente también que tuvimos de Minera Exar, con una inversión final que va a alcanzar los 430 millones de dólares, 200 puestos de trabajo más unos 250 de contratistas, un proyecto minero de 40 años de litio, que es uno de los orgullos que tenemos también en la provincia, y eso no es poca cosa cuando pensamos que tuvimos un año complicado en todos los sectores, es importante saber que la provincia de Jujuy se siguió mostrando bien, que los inversores siguieron confiando, y que comenzaron dos minas nuevas en la provincia. A eso también les vamos a sumar la ampliación de sales de Jujuy, que es una inversión de 230 millones de dólares, que está en proceso, también tiene números de trabajadores parecidos, similares a los de Minera Exar.